La capital michoacana cuenta oficialmente desde este sábado con un nuevo y ampliado espacio de tratamiento en materia de salud enfocado al tema de rehabilitación. Fisiokinei tiene una sucursal renovada donde las personas pueden encontrar todo lo relacionado a terapias médicas y de cuidado personal, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas 2759 en la colonia Chapultepec Sur. Con un pequeño acto, las tres emprendedoras, Abril, Evelyn y Yannick, todas doctoras, presentaron su espacio en el que desarrollarán las labores en beneficio de la salud de la población y de aquellos que deseen acudir a esta clínica. Estamos reinaugurando nuestro espacio porque nos cambiamos de ubicación. Fisiokinei ya tiene una antigüedad de nueve años, estamos trabajando aquí con nuestros pacientes desde hace nueve años y pues ahora, en primero de mayo, nos cambiamos a esta ubicación de Lázaro Cárdenas. Fisiokinei es rehabilitación física, atendemos a todas las personas con algún problema de movimiento, dolor, algún dolor de hombro, de espalda, de rodilla, después de una cirugía, después de un accidente. Nuestra gama de pacientes es muy amplia, de todas las edades, todo lo que tenga que ver con el sistema músculo-esquelético y ahora cardiopulmonar porque también contamos con el servicio de una neumóloga y una cardióloga. El servicio es tanto para niños como para jóvenes, adultos y adultos mayores, con costos que van desde los $600 pesos para consulta inicial y $300 pesos por terapia, pero si se requieren varias se pueden acceder a paquetes de descuento. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Los presentes en dicho evento reconocieron el esfuerzo por este emprendimiento que representará además de la generación de empleos en el área del cuidado de la salud. Familiares mencionaron la ardua labor que implicó este desarrollo desde la búsqueda del lugar hasta su adecuación y hoy restaurado y remodelado para iniciar el servicio público. Con imágenes de Leopold Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.